... Seguimos en la previa, seguimos en una mezquilla televisión... ...seguimos hablando de deporte, nuestros dos primeros espacios... ...hemos analizado todo lo concerniente al Córdoba Club de Fútbol... ...y ahora bajamos de categoría, bajamos de escalafón... ...y analizamos lo que van a ser nuestros representantes cordobeses... ...en el grupo cuarto de la segunda división B, lo hacemos... ...viendo la clasificación y vemos cómo llegan... ...tanto el Córdoba B como el Lucena... ...y nos sentamos primero en el Lucena que juega en casa... ...ante el Cartagena a las cinco de la tarde el domingo... ...profesor, partido, cómo lo catalogas contra el Cartagena... ...que está situado en una décima posición... ...pero el Lucena en casa tiene ya que dar un golpe sobre la mesa... ...no está funcionando bien el Lucena... ...porque ojo con el entrenador... ...che, hay que tener mucho cuidado... ...y máximo cuando tiene otro muserquita, muserquita, muserquita... ...o sea que es un partido importante para el Lucena... ...porque de no ganar puede haber consecuencias... ...tú sabías que Falete había firmado en el Ciudad de Lucena... ...no... ...pues te lo digo yo... ...Falete fue cesado en el juvenil del Córdoba... ...y firmó por el filial del Lucena... ...en Ciudad de Lucena... ...en Ciudad de Lucena, ya no te digo más... ...o sea que se puede hilar todo por ahí, ¿verdad? ...puede ser... ...y hablamos ahora del Córdoba B... ...Domingo, a las 5 también viaja a la línea... ...juega ante el Linense... ...Juan, ¿cómo estás viendo al filial? Por filial he ido a ver varios partidos... ...y lo estoy viendo con mucha... ...tenen ganas de ganar los partidos... ...pero les falta quizás un puntito de veteranía... ...en la división, ya que... ...hay equipos que llevan muchísimos años consolidados... ...y saben jugar mejor el tipo de partido... ...y al Córdoba B les falta eso... ...un poco de veteranía... ...pero los chavales lo están haciendo en general bien... ...viendo la clasificación mucha igualdad... ...el Linense con 17 puntos... ...el Córdoba B con 14... ...o sea que lo puede coger si gana... ...es una plaza difícil la de visitar al Linense... ...y el Córdoba B pues como dice Juan... ...un filial con mucho altibajo... ...y a escapar de lo mejor y de lo peor... ...esperemos que gane este fin de semana... ...y se vuelva a meter en la zona media... ...tiene un partido complicado... ...ante el Linense Escobar... ...del Córdoba Escobar... ...y para acabar... ...vamos a hablar de baloncesto... ...la Liga EVA que vuelve a Córdoba este domingo... ...cambia de horario el Vival Córdoba... ...para recibir al líder... ...vamos a ver la clasificación... ...y la afición tiene que estar también... ...con el máximo exponente del baloncesto córdobés... ...el Vival Córdoba y cambio de horario... ...muy atentos porque es el domingo... ...a las una de la tarde... ...y el Vival con dos victorias... ...exceptos... ...recibe al Cobirán Granada... ...que junto con el Plasencia... ...lo han ganado todos... ...esperemos que el equipo de Junior... ...logre ganar en casa al líder... ...y sea el primer equipo... ...que logra abatir al Cobirán Granada... ...eso sí hay que recordar... ...Granada, Plasencia, Morón... ...son equipos... ...que duplican el presupuesto del Vival Córdoba... ...es raro, ¿no? ...es raro que un pueblo... ...por decirle de alguna forma... ...como Morón... ...tenga más presupuesto... ...que una ciudad como Córdoba... ...pero la verdad que... ...sí, pero tiene la base militar... ...los americanos... ...que la verdad que tiene... ...que Córdoba tiene que echarle... ...que tiene que estar más pegado... ...por las empresas... ...que las empresas apoyen más este equipo... ...las empresas tienen que apoyar... ...pues acabamos aquí la información deportiva... ...de la previa... ...el próximo lunes a las 10 de la noche... ...cita obligada aquí... ...esperemos contarle el triunfo... ...de todos nuestros equipos córdobeses... ...Juan... ...gracias por haber venido... ...y esperemos que sigas contestando... ...el reto del profesor... ...y profesor... ...el próximo lunes... ...nos vemos aquí por la noche... ...que pasen un buen fin de semana tarde... ...suerte y que gane el Córdoba... ...adiós... ...y aún no lo han dado... ...ahí... ...傾 ... Gracias por ver el video.